104 personas víctimas del conflicto armado y de la violencia, de las cuales 66 son de Bello, recibieron hoy una indemnización económica para su libre inversión. No somos ajenos en esta administración de continuar fortaleciendo en magnitud grande lo que tenemos nosotros en reparación de víctimas y por supuesto en el municipio de Bello, que es la segunda ciudad del país receptora con el tema de las víctimas. La personería de Bello ha venido acompañando durante este proceso a las víctimas y por eso el personero de la ciudad, Alejandro Lema, considera que la reparación debe ser integral y afirmó que las familias pueden acceder a ofertas institucionales. Ellos además de los incentivos o la reparación económica deben acceder a una oferta institucional. Durante la entrega de este recurso monetario, las víctimas recibieron asesoría por parte de otras entidades con el fin de que su inversión sea direccionada en temas de educación, vivienda, ahorro, generación de ingresos que permitan mejorar la calidad de vida. Dentro de este acompañamiento se prevé generar opciones y estrategias de flexibilización de la oferta para que los recursos que se reciben en el marco de la indemnización sean invertidos adecuadamente. Aunque este momento revivió en muchos de ellos sentimientos encontrados, esta es una forma de suplir las necesidades económicas que dejó la violencia en 66 familias vellanitas. En estos momentos sí nos sentimos, hay unos sentimientos encontrados, pero a la final y a la vez también pues como una ratificación de pronto, porque vamos quizás con estos recursos vamos a cumplir algunos sueños. Mi familia y yo nos sentimos muy contentos por haber culminado con éxito un proceso que venía desde el 2007. Gracias por ver el video.